Cada año y lo hacía con su gente que venía de 30, 40, 50 personas. Y él no fue una persona detallosa, ni tampoco orgullosa, ni pretencioso tampoco. Entonces eso, llevo yo esos recuerdos y sigo con la familia Vera por él, la anima esa. Soy hierbatero, conozco mucho de hierbas y con eso he hecho muchas cosas también. ¿De quién aprendiste la profesión de hierbatero? La profesión aprendí de Florentino García Frías.